Estamos en el Hospital Bell Spice. Vean qué clase hospital. En Nicaragua. En un hospital donde la atención es gratuita. Es espectacular el Hospital Bell Spice. Este lugar atiende a más de 300 personas diarias. Vean qué hace el lugar. Aquí hay gente de todas las especialidades que tienen. El Hospital Bell Spice. Ya tiene que estar aproximadamente 3 años. Tiene la dicha de venir a una situación espectacular del Spice. En Nicaragua. 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 Yo este lugar... Gracias por ver el video